Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde compartiendo también un poco de conocimiento y con ganas de aprender un poco más acerca de lo que son los mercados financieros. El día de hoy voy a estar exponiendo un poco, más que nada, sobre una de las distintas alternativas que podemos tener. En este caso es mercados financieros en piloto automático. Esto refiere más que nada también a lo que son las conocidas señales de trading. Mi nombre es Franco D'Amico. Soy asesor de inversiones para Admiral Markets. Bueno, en realidad soy el encargado de Admiral Markets para Uruguay y también para Paraguay. Admiral Markets tiene oficinas en Uruguay, en Chile y en Argentina físicamente. Y bueno, cada uno tiene su representante, digamos, de cada oficina. Yo soy el representante para Uruguay y Paraguay. Así que, bueno, también cualquier duda que puedan llegar a tener, eso no hay problema. Siempre estoy a las órdenes. Pero bueno, vamos de lleno entonces. Primero que nada, claro, con lo que es la placa de aviso de riesgo. Eso es una... ya lo vamos a estar viendo siempre para dejar bien en claro cuál es el objetivo de esto y también el riesgo del mercado. Entonces, no es recomendable y tampoco es necesario operar inmediatamente con una cuenta real de trading. Utiliza una cuenta demo para aprender y probar estrategias sin arriesgar tu capital. Sí, eso es algo muy sensato. Están lo que son las cuentas demostrativas, simuladoras de mercado. Uno accede al mercado con un capital ficticio, pero en tiempo real y a precio real. Entonces, es muy práctico, es muy bueno para poder simular cómo se comportaría determinada inversión si uno realmente lo hubiese hecho con dinero real. ¿Bien? Bueno, hay que tener en cuenta que el trading de divisas y CFD, y por CFD me refiero a contrato por diferencia, conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar para ti, así como en tu contra. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier tipo de comercio financiero, o sea, digamos inversiones, considera las posibles consecuencias de tal comercio, sí, los riesgos. Te aconsejamos paciencia para evaluar las estrategias de comercio de Forex, CFDs, y los objetivos para evitar una pérdida de dinero que no puedas permitirte perder. Bien, tengamos esto bien en cuenta. Vamos entonces a continuar con la presentación. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Admiral Market? Bien, en realidad este Admiral Market es un broker, es un intermediario en el mercado. Es uno de los principales brokers financieros a nivel internacional. Realmente es un... Esto ya se los digo más como trader, yo también opero de forma real en el mercado, no tanto como, digamos, funcionario, digamos, de Admiral. Realmente es un broker muy transparente, es un broker el cual, digamos, cuida a sus inversores. Ya opera en realidad desde el 2001, cuando, bueno, arrancó las actividades. Ahí dice, bueno, el grupo Admiral Markets Holding, sí, es un holding, que, bueno, que son dueños, digamos, de Admiral Markets. Tenemos presencia física, o sea, o global, digamos, instalado en más de 45 países a lo largo del mundo. Como les decía, bueno, ya acá en Latinoamérica tenemos tres oficinas, sí. Pero también, digo, a través de, digamos, de internet, llegamos prácticamente a todo el mundo. Bien. Entonces, a la hora de buscar un broker, es muy importante que ustedes busquen información. Sí, hay muchas páginas, hay muchos lugares, digamos, sobre todo con el acceso a internet es muy fácil, donde podemos acceder a información de las empresas, ver la experiencia que cada usuario ha llegado a tener. Y, bueno, cómo lo ve, digamos, del punto de vista de inversor, más allá de cómo se vende la empresa, claramente, ¿no? Desde mi punto de vista como trader, digo, realmente he tenido una muy buena experiencia. Más allá, digamos, de lo que son los resultados que uno puede obtener, sino en, bueno, en cómo funciona la plataforma, en la ejecución de las órdenes, en la respuesta que da el back office de admin, digamos, el servicio al cliente también. Y también les puedo decir directamente, como encargado de la empresa, que realmente, digo, no he tenido quejas o problemas, digamos, mayores por el uso del sistema o por la empresa. Digo, a veces, muchas veces, las cuestiones que uno puede tener van más que nada a un problema a la hora de querer depositar, porque a veces, no sé cómo pasará en el resto del mundo, pero en Uruguay todavía lo que es el mercado Forex está poco desarrollado. Entonces, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un medio, un depósito a través de una tarjeta de crédito, resulta bastante complejo. A veces, el banco te puede bloquear la tarjeta, porque toma esta, capaz que uno está acostumbrado a usar esa tarjeta para compras, por ejemplo, para pagar servicios o consumo del día a día. Y cuando manda a un determinado capital, por un volumen bastante mayor, a lo que acostumbra a usar usualmente hacia el exterior, el banco te puede bloquear esa transacción y, en su efecto, también bloquear la tarjeta por sospecha de que te hayan robado o que hayas tenido algún problema. Pero fuera de eso, realmente, y bueno, es algo que se soluciona con solo llamar al banco y pedir que habiliten la transacción, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, siempre hay una buena respuesta. Puedo recomendarlo con total confianza. Y los invito a ustedes también a buscar más información de nosotros para que puedan corroborar por sus propios medios esto que les estoy comentando. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Como ya les había mencionado hace unos minutos atrás, somos un intermediario, ¿sí? Básicamente, lo que hacemos es somos el puente al mercado financiero. Las personas lo que hacen es, a través de nosotros, acceden a una plataforma de inversión con un servidor que les da acceso directo al mercado. Y ahí pueden intercambiar, comprar, vender distintos productos financieros o realizar inversiones de este tipo para, entonces, tratar de alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? Ciertos beneficios. ¿Bien? ¿Dónde está nuestra ganancia? Nuestra ganancia está en el spread, ¿sí? Hay distintos tipos de empresas, hay distintos tipos de brokers. No me quiero ir por las ramas porque me puedo estar horas hablando y tampoco los quiero aburrir mucho. Solo un poco. No, pero hablando en serio. Hay distintos tipos de empresas. Ahí les recomiendo que a la hora de buscar un broker también se asesoren muy bien en qué tipo de broker es. ¿Sí? Basta con que pongan tipos de broker en Google y Google, como siempre, responde de forma acertada. Entonces, bueno, del tipo de broker que es Amity Market, es un tipo de broker non-dealing desk. Nuestro beneficio se, digamos, se lleva, se consigue, digamos, en el spread. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Tal cual como una casa de cambio, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, desde su país local, se van de vacaciones a otro país, van a querer dejar su moneda local a cambio de la moneda extranjera de cuál país al que ustedes van a ir a visitar. ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes van a la casa de cambio, van a poder ver que tienen un precio de compra y un precio de venta. Cuando ustedes compran, es el precio más caro. Y cuando ustedes van a vender, después de que volvieron de vacaciones, digamos, la moneda extranjera que les sobró, se les van a pagar a un precio, sí, el cambio les va a pagar un precio más bajo. Esa diferencia que se genera, ¿sí? Entre la compra y la venta, es la ganancia del cambio. En este caso, sería también la ganancia del broker. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que les vaya bien. Nuestro objetivo es que ustedes puedan obtener buenos resultados, que puedan operar y operar cada vez más, para nosotros poder ganar más por el spread, digamos, pero eso solo se va a llevar a cabo, solo si a ustedes les va bien. Si ustedes tienen una mala experiencia, digamos, y les va mal, ustedes lo que van a hacer, claramente, van a tomar sus fondos, retirarse, y probablemente, generalmente, cuando uno tiene una mala experiencia, no siempre habla bien igual de la empresa. ¿Sí? A veces es difícil ser objetivo en ese sentido. Pero nuestro objetivo es trabajar fuerte para que ustedes puedan, entonces, tener una buena experiencia y, de esa forma, puedan ganar ustedes y así ganar también nosotros. Después, quien quiera tener un poco más de información de cómo es la... los distintos tipos de broker y demás, digo, siéntanse libres. Al final les voy a dejar mi contacto para consultarme todas las dudas que tengan, que me encanta responder y asesorar en ese sentido, porque hoy en día la realidad es que muchas empresas a través de Internet pueden llegar a nosotros. Se los digo desde el punto de vista como trader. A mí también me ha pasado, cuando yo estaba comenzando, de empezar a entrar a Internet, entrar en Google, poner opciones de inversión. Y capaz que no era lo que estaba buscando, pero lo primero que me aparecen son millones de brokers, porque pagan por publicidad, para ofrecerme sus productos. Y ahí ya uno ve que, por ejemplo, fulano de tal puso, no sé, mil dólares y al mes tenía diez mil. ¿Es posible? Sí, es posible. Realmente es posible. Ahora, ¿es probable que una persona sin experiencia lo alcance? No, realmente no creo que sea probable. ¿Hay excepciones? Sí, sí las hay, las he visto realmente, pero las puedo contar con los de una sola mano, de personas que no tienen experiencia ni conocimiento y que aún así les ha ido excelente. Son casos muy puntuales. Entonces, es muy fácil abrir una cuenta, es muy fácil depositar y ya estar adentro del mercado, pero no es fácil ser rentable. Así que tengan mucho cuidado con eso. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Y hay que tratar de buscar, digamos, capacitarse. Sí, aprender. Por eso también estamos haciendo este tipo de actividades gratuitas para compartir esta información. Que ustedes tengan la posibilidad de aprender un poco más. De la forma más objetiva posible, más allá de que esté trabajando para Admiral, digo, no, mi objetivo no es venderles una cuenta, digamos, ni que trabajen directamente con nosotros, sino asesorarlos. Y si después ustedes se sienten conformes y les gusta el mercado y tienen el perfil adecuado y quieren participar, obviamente con todo gusto les puedo ayudar en el proceso, digamos, para que puedan acceder al mercado. Pero eso también es una consecuencia después de que ustedes determinan si realmente quieren participar o no y que hayan elegido, en este caso, a esta empresa. Bien. Seguimos entonces. Otro punto importante son las regulaciones. Tenga mucho cuidado con esto, porque hoy en día salen regulaciones de abajo de las piedras. Es increíble cómo uno entra a una página de una empresa y ve que dice regulado en tal lado. Y, bueno, ¿qué implica esa regulación? ¿Qué me garantiza a mí o de qué me protege a mí esa regulación? Que en algunos casos no la conoce nadie. Entonces, o capaz que en algunos casos sí es conocida, pero también tengan en cuenta, porque si yo les digo, por ejemplo, que estoy regulado, no sé, en Chipre, por ejemplo. ¿Bien? Esa regulación es particularmente para operar con la zona euro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hola, Alfredo, también, bienvenido. Ahí justo llega, reuniéndose también otra persona más al webinario. Perdón, ¿qué le decía? Bueno, justamente, esa regulación aplica, si la de Chipre aplica para operar en la zona euro. ¿Bien? Y si yo soy una persona que vive en Latinoamérica, a mí esa regulación no me cubre. Entonces, tengan muy en cuenta, ¿sí? Dónde ustedes, si están poniendo los fondos. Hacia dónde mandan el capital. A dónde se les abre la cuenta. ¿Sí? Se les abre en una empresa confiable o se les abre en un paraíso fiscal. ¿Eh? Tengan muy en cuenta esto, porque a veces uno ve que la empresa está regulada y ya toma eso como que está todo bien y sigue de largo. ¿Bien? En el caso puntual, la Amnesty Market está regulado bajo FCA, ¿sí? La Financial Conduct Authority, ¿sí? Esto es la regulación de Londres, muy importante. La MIFID, ¿sí? También lo que es la SIC para Australia. Y también acá en Uruguay estamos regulados de donde les estoy hablando por el Banco Central Uruguayo. ¿Bien? Cumplimos tanto con regulaciones donde abrimos las cuentas como donde estamos con oficina local trabajando. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Una persona que entra, se registra con Amnesty Market y, en este caso, digamos, de Latinoamérica, porque es donde estamos nosotros puntualmente, para el ejemplo, decide abrir una cuenta. Yo no les voy a abrir una cuenta en Uruguay. ¿Por qué? Porque si yo le digo que estoy regulado en Londres y les abro una cuenta en Uruguay, la regulación de Londres no aplica en Uruguay. ¿Sí? Entonces, de ninguna forma puedo, o puedo decirles que estoy regulado, pero, digamos, a ustedes no les va a proteger de nada. ¿Sí? Entonces, ¿de qué les sirve a ustedes que yo le diga que estoy regulado en Londres? Bueno, les va a servir si yo les digo que también pueden abrir una cuenta en Londres y justamente de esa forma. Las cuentas en Londres se abren en el banco Barclays. ¿Sí? Y ahí los protege la FCA. Que eso justamente, lo que nos obliga a nosotros es a protegerlos a ustedes. Nos obliga a que los fondos de ustedes estén separados de los fondos de la empresa. ¿Sí? También tiene una protección de estas 50.000 libras propia de la regulación. Eso más o menos unos 60.000 dólares dependiendo del tipo de cambio. En el caso de ASIC es muy similar. Nada más que en el caso de Australia, donde aplica la ASIC, digamos, trabajamos con el Banco Nacional de Australia. ¿Bien? Entonces, sus fondos están en lugares físicos, reconocidos, regulados. Y ustedes tienen total control de sus fondos. Si ustedes quieren retirarlos, abrieron una cuenta, depositaron, se dan cuenta que esto no era para ustedes, retiran su dinero, y ya está. ¿Sí? Digo, acá no hay ninguna demora, ningún problema, hay total liquidez y rapidez para poder hacerse o deshacerse de su capital de la forma que ustedes dispongan. ¿Sí? Ustedes tienen 100% control de su cuenta. Para que vean también, simplemente, la regulación de Uruguay, basta con poner el nombre de la empresa. ¿Sí? Disculpen. Es Valle Alamo S.A. Esa es la razón social de la empresa, digamos, aquí en Uruguay. Pongo BSU, que es la sigla del Banco Central de Uruguay. ¿Sí? Tramos, acá, bueno, acá está el comunicado. ¿Sí? Esto es información pública, ustedes lo pueden encontrar, lo pueden ver. Banco Central de Uruguay, bueno, del 19 de abril del 2013 estamos operativos acá en Uruguay. Bueno, justamente, registro en el mercado de valores. ¿Sí? Este es la comunicación número 213-058, ¿bien? Que nos habilita a trabajar como asesores de inversión. ¿Sí? Y como un asesor de inversión, yo no estoy, digamos, la empresa en sí no está habilitada a captar fondos. Justamente por eso les decía que yo no puedo captarle fondos acá en Uruguay. Entonces la cuenta se abre o en Londres o en Australia. ¿Bien? Continuamos entonces. Entonces, como una introducción, digamos, porque me parece importante que lo sepan antes de ir de lleno al objetivo de las señales. ¿Bien? Son cosas que generalmente uno no las ve, se dan por obvias, no lo son, claramente. Así que vale la pena destinarnos unos minutos para esto. Bueno, un poco también de lo que hacemos, esto voy a ver rápidamente. Brindamos, bueno, educación financiera, bueno, es parte de lo que estamos haciendo ahora, brindarles cursos, seminarios, de distintas formas. Hay presenciales, esos son solamente para Uruguay, pero también hacemos, o bueno, Chile o Argentina, también damos, a través de internet, bastante capacitación, porque es la forma que tenemos de llegar al interior de los países, incluso al interior de Uruguay y también al resto de Latinoamérica. Tratamos siempre de estar en continua formación, tanto nosotros, para poder brindarles mejor capacitación a ustedes, la empresa en eso, la verdad que apuesta mucho. Bueno, brindamos materiales, bueno, el curso ya lo mencioné, y la asesoría es personal. ¿Bien? Ustedes, o los que ya estén en contacto conmigo, van a tener acceso directo a mis líneas de contacto, van a poder consultarme lo que necesiten, y con total tranquilidad y, bueno, y sinceridad, voy a responderles de la forma más objetiva. Es mi punto de vista, es mi opinión, pero digo, de forma objetiva, para poder ayudarlos de la mejor forma posible. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a hacer una breve descripción dentro de lo que son las alternativas de inversión disponibles en este mercado. Y antes de, digamos, de decir de qué forma lo vamos a hacer, acá ya estoy asumiendo algunas cosas por obvio, claramente, si no, esto me podría llevar horas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, escriban por el chat, que si es del momento se lo respondo ahora, y si es algo que capaz que no compete a lo que estamos hablando en el momento, se lo respondo al final. ¿Sí? Bien, las tres cosas claves que tenemos que preguntarnos a la hora de decir cómo invertir o qué alternativa elegir, bueno, primero es si tenemos el tiempo, si tenemos interés, ¿sí? Y también si tenemos conocimiento, ¿bien? A veces tenemos tiempo, tenemos interés, pero no tenemos conocimiento, así que, bueno, teniendo el tiempo podemos dedicarnos a formar ese conocimiento, ¿bien? Pero capaz que tenemos tiempo pero tenemos interés, entonces, digo, por más tiempo que tengamos y no nos interesa, no vamos a tratar de formar ese conocimiento. Bien, entonces, respondiendo a estas preguntas tenemos distintas opciones. Vamos a arrancar por primero que tenemos tiempo, tenemos interés y tenemos conocimiento, por lo menos tenemos intención de generar ese conocimiento. Entonces, vamos por el lado del sí. Entonces, tenemos distintas opciones. Lo primero que podemos tener es el self-trading, ¿sí? Es decir, trading manual. ¿Qué es eso? Bueno, es una persona, es un trader que lo que hace es se abre una cuenta real, pone capital y empieza a tomar decisiones de inversión por su cuenta. Obviamente, tiene que tener el tiempo para poder estar en la computadora, tiene que tener interés para poder dedicarle ese tiempo y a su vez conocimiento y también interés para justamente nuevamente seguir aumentando el conocimiento porque esto veanlo como la punta de un iceberg, ¿sí? Lo que está por arriba en la superficie es, digamos, nada comparado con lo que hay por debajo del agua, ¿sí? Entonces, uno acá nunca para de aprender, se lo digo, yo llevo bastante tiempo en este mercado, la verdad que digo, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y la idea de esto justamente es estar en continua capacitación para siempre poder estar al día y tratar de obtener siempre los mejores resultados, ¿bien? Pero bueno, entonces, el self-trading es eso, es operar, ¿sí? de forma manual si se quiere, ¿bien? A mí personalmente lo que más me gusta es lo que más me apasiona, me gusta tener la posibilidad, o sea, digamos que no deja de asombrarme en realidad el hecho de saber que agarro mi computadora, me conecto a internet o, bueno, aprendo en realidad y hoy en día ya estamos todos conectados, abro el sistema y ya sé que estoy conectado al mercado, ya sé que puedo comprar o que puedo vender, o que puedo invertir en distintos instrumentos, sean divisas, acciones, índices de bolsa, metales o como hoy dice en general o incluso aquellos para que son más arriesgados, criptomonedas, ¿sí? Yo en realidad no me gustan a mí para operar directamente, yo no las opero, pero bueno, tengo bastantes conocidos que les ha ido muy bien, a otros capaz que no tan bien, claramente, pero, tenemos todas las opciones, hay un abanico impresionante de opciones para invertir y en ese sentido a mí siempre está aumentando la oferta de productos para poder siempre brindar un mejor servicio, ¿sí? Pero, obviamente hay que tener interés, tiempo y conocimiento. Después tenemos la opción de adquirir un Expert Advisor, ¿sí? Eso es un, véanlo como un robot, ¿sí? Es como un programa en realidad, ¿sí? Un programa de computadora que uno le agrega al sistema de inversión, se les voy a mostrar la plataforma cuál es, es esta, ¿sí? Esto es el sistema, aquí van a tener los distintos instrumentos, acá tengo divisas, ¿sí? Dólar, euro contra dólares, por ejemplo, puedo tener, bueno, vean todas las divisas que hay, gold es oro, silver es plata, ¿sí? Tenemos Palladium, Platinum, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, a ver, algún índice conocido por la mayoría, Standard & Poor's 500, el S&P 500, ¿sí? El índice que comprende las mejores clientes de empresas de Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, petróleo, cash natural, acciones de Apple, ¿sí? Hay un abanico impresionante de operaciones al final, de instrumentos, perdón, al final están las criptos, por ejemplo, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin, bueno, el común, a ver, ¿cuánto está ahora? El Bitcoin está a unos 11.700 dólares, casi, ¿sí? La verdad que el abanico de opciones es impresionante. Bien, y uno puede entonces hacer herramientas que funcionan por sí solas, ¿sí? Las puede comprar también, hay personas que se dedican a programar estas tres estrategias, ¿sí? Cuando se dan determinadas condiciones en el mercado, se compra y se vende, ¿sí? Entra y sale en el mercado en automático. Ah, eso está muy bueno para el que también requiere que tengas conocimiento porque hay que saber optimizarlo. Bien, de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo a las condiciones del mercado, que obviamente van cambiando, hay que saberlo optimizar, ¿sí? Entonces, no es tan trivial como simplemente comprarlo y ponerlo a correr, digamos, ¿sí? Entonces, por eso requiere conocimiento también. Después tenemos la opción de programar, ¿sí? Bueno, están también, justamente, de ser uno de aquellas personas quienes hacen esos robots, esos expert advisors, esos programas, requiere que tengas conocimiento en programación, no estrictamente, pero obviamente te va a ayudar, ¿sí? La verdad es que si uno, les puedo pasar, tengo un manual para que vean cómo programar a aquellos a quienes les interese, pueden programar directamente en MQL4, MQL5, son los lenguajes de programación, dependiendo si tienen el sistema de inversiones MT4, es decir, MetaTrader 4 o MetaTrader 5, pero eso obviamente requiere tiempo, mucho interés y también conocimiento bastante, ¿sí? Ya ahí tenemos que saber manejar el sistema, tenemos que saber estrategias, que son las que vamos a programar o automatizar, ¿sí? No es tan trivial. Diferente es cuando uno lo compra, como era la opción que veíamos anteriormente, hay algunos que son gratis, otros los podemos comprar, generalmente los que son gratis no son los mejores, pero bueno, a veces para promocionarse uno lo saca de forma gratuita al principio, después si no hay de pago y tampoco son garantías, ¿sí? No quiere decir porque paguen un Expert Advisor, un robot de estos, que vayan a tener grandes rentabilidades, ¿sí? Entonces, hay que saberlo elegir. Así que bueno, acá estamos en el sector de mayor conocimiento y dedicación. Vamos ahora para el otro lado, vamos a ver qué pasa cuando no tenemos tiempo o no tenemos interés o no tenemos conocimiento o capaz que no tenemos ninguna de las tres opciones, ¿bien? Voy a arrancar por la otra punta, ¿sí? Por fondos de inversión o hedge funds, ¿sí? Los fondos de inversión en realidad son fondos justamente donde uno invierte capital. El problema que tienen los fondos de inversión es que son, requieren mucho capital, ¿sí? Estamos hablando que para poder entrar a un fondo de inversión realmente se deja para empresas o grandes bancos, ¿sí? No es tan accesible para todos. Y tendríamos que estar hablando de 500 mil o un millón de dólares, más o menos, como para poder tener acceso a un buen fondo de inversión, ¿sí? Entonces, ahí no tenemos que tener tiempo, no hay que tener tiempo, ni interés, ni conocimiento, pero bueno, hay que tener un buen capital, ¿sí? Para destinar a un mercado de riesgos, claramente. Después tenemos la opción de gestores de capital, que esto ya es más accesible, requiere que tengamos capital de todas formas, ¿sí? Hay algunos que te trabajan a partir de 100 mil dólares, otros de 50 mil dólares, otros de 10 mil dólares, ¿sí? Menos de eso, pocos, realmente, y hay que tener en cuenta también que capaz que recién está arrancando, entonces capaz que no tiene tanta experiencia, ¿sí? Pero los buenos, entre 50 y 100 mil dólares como para empezar, ¿por qué? Porque en general te cobran una comisión anual, en algunos casos puede rondar el 1,25% anual, ¿sí? Por darles un valor o el 1,5%, ¿sí? Más o menos rondan en eso, y si yo les digo que les estoy cobrando, que tengo un capital de 100 mil dólares y me cobran ese porcentaje, el gestor está ganando más o menos unos 1,250 dólares o 1,500 dólares al año por moverme a mí el capital. Y si yo espero tener grandes rentabilidades, este, obviamente, capaz que al gestor no le está justificando tanto su tiempo durante un año para, este, cobrar tan solo eso, ¿sí? Porque obviamente estamos trabajando en un mercado de riesgos que requiere bastante conocimiento, este, entonces, generalmente por menos de esos montos no suelen trabajar o, bueno, la comisión es un poco más alta, ¿sí? Y, bueno, después entramos en lo que vamos a ver ahora, justamente, que son las señales de trading, ¿bien? Esto es una gran solución, una buena alternativa para aquellas personas que, bueno, no sabemos, no tenemos conocimiento o no tenemos tampoco mucho interés porque, bueno, capaz que nuestro tiempo o nuestros horarios del día son bastante acotados y no tenemos la posibilidad de tomarnos una hora todos los días o tres veces por semana para poder dedicarnos al mercado, pero aún así tenemos un capital que capaz que no son 100 mil dólares, capaz que sí, digo, depende cada uno, pero, digo, es una alternativa más económica, digamos, que nos permite participar del mercado, ¿sí? Pero, este, hay que tener ciertas, primero que tener bien claro cómo funciona, ahora lo vamos a estar viendo, y hay que tener en cuenta, este, ciertos detalles para poder tener una buena experiencia y no elegir una de forma equivocada, ¿sí? Que, bueno, justamente eso nos hace una mala experiencia. Las señales, entonces, ¿qué serían? Son, este, son personas, traders, que, este, se dedican a operar el tiempo completo en general, algunos capaz que tiempo parcial, pero hacen una buena cantidad de operaciones, este, en determinado periodo de tiempo, digamos, una semana o un mes, y ellos lo que hacen es ofrecer, copiar, ¿sí? Lo que, lo que es, su trabajo, digamos, ¿sí? Yo me, por ejemplo, una persona abre una cuenta en la Mineral Market, se, 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 en una determinada página que la vamos a estar viendo como proveedor de señales y yo me abre una cuenta para poder copiar lo que esa persona hace, ¿sí? Yo deposito capital y, bueno, empiezo a seguir, empiezo a copiar la señal de ese inversor y mi cuenta va a copiar todo lo que esa persona haga, ¿bien? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos deslindando la responsabilidad en un tercero, ¿sí? A cambio, ¿sí? De una, de una, de un costo mensual, más o menos rondan entre 30 dólares aproximadamente, algunos más, otros menos, otras son gratuitas también, del mismo fondo que los, que los programas cuando son, recién salen, que algunos los promocionan, de forma gratuita, digamos, bueno, las señales también, en algunos casos son gratuitas, en otras son de pago, pero, bueno, lo que hacemos básicamente es copiar lo que otra persona hace, ¿sí? Y para eso nos vamos a tener que informar muy bien acerca de, bueno, cómo opera esa persona, los riesgos que asume, el tiempo que lleva en el mercado, toda esa información, este, justamente, es pública, la podemos ver, ahora les voy a explicar bien cómo, cómo podemos acceder a esta información, pero, bueno, básicamente es eso, es copiar lo que hace una persona con mayor conocimiento que nosotros, ¿sí? Y eso lo hace a cambio de un fee mensual, una comisión mensual. Acá tengo, bueno, dos imágenes, la de la derecha es ese sistema que les mostré previamente, MetaTrader, ¿sí? Lo fabrica MetaQuots, esos son los que desarrollan el sistema de inversiones, cada broker lo que hace es comprar una licencia, ¿sí? paga por poder ofrecer este servicio, le pone su logo, le conecta a sus servidores, su oferta de instrumentos y lo puede ofrecer, digamos, a sus inversores, ¿bien? Es como el programa que nos da acceso al mercado. MetaQuots, además de, bueno, ofrecer la plataforma, también ofrece una comunidad, ¿sí? donde ahí uno puede publicar todos los programas que desarrolla para operar en la plataforma, o sea, todos esos expert advisors se pueden ofrecer ahí, se pueden comercializar ahí y también las señales uno puede ofrecerlas y a la vez puede contratarlas también en esa comunidad, ¿sí? En esa página, digamos, que ofrece MetaQuots. Entonces, acá tengo una captura de pantalla, espero lo puedan ver de forma adecuada, no sé si lo están viendo muy en detalle, pero les voy a ir relatando lo que tenemos aquí, ¿sí? Acá lo que vemos son distintas señales, ¿sí? Tenemos una que, por ejemplo, tenemos ciertas categorías, ciertos, digamos, una descripción detallada, digamos, de cada una en ciertas características, digamos. Tenemos el precio, ¿sí? Acá la primera vale, cuesta unos 30 dólares, ¿bien? Tenemos el incremento, ¿sí? Es decir, cuánto ha crecido esa cuenta a lo largo del tiempo de esta operativa. Este caso es un 2.041%, ¿bien? Después tenemos otras que de 1.800, de 900, de 500, ¿sí? Hay distintos incrementos, obviamente, esto va de acuerdo al tiempo que lleve la señal, al riesgo que asume, y obviamente, a los resultados obtenidos, ¿sí? Vamos a poder ver los suscriptores que tiene esa señal, en este caso, la primera tiene 23 suscriptores. Los fondos que conllevan estos, o que comprenden, digamos, a estos 23 suscriptores son 40.000 dólares, ¿sí? 40 acá, 40.000 dólares. Vamos a poder ver el tiempo que lleva operando esta señal. Siempre lo ponen en semanas, pero bueno, más o menos 264 semanas y serían 264 semanas, un poco más de 5 años. Un poco más de 5 años. 5 años y medio, por ahí. A ver, 48 semanas son un año. Sí, un poco más de 5 años. Claramente, lleva bastante tiempo en el mercado. No es lo mismo una señal que lleva 5 años a una que lleva, no sé, 2 meses, por ejemplo. Es relativamente muy poco tiempo. Entonces, a lo largo de 5 años nosotros podemos tener una muy buena experiencia marcada de esta persona para poder estudiarla y verificar si estamos de acuerdo con la operativa que lleva, con los rendimientos que alcanza. Después podemos ver los trades. Los trades son la cantidad de operaciones que ha realizado y la cantidad de inversiones. 7400 operaciones. Después vemos las rentables. Prácticamente el 70% de esas operaciones fueron a favor y el 30%, el 31% para ser exactos, fueron perdedoras. Es decir, ahí tuvo pérdidas. Después vemos el PF, que esto se llama Profit Factor o Factor de Beneficio. Esto lo que hace es un cociente entre el beneficio bruto, las ganancias brutas y las pérdidas brutas. Entonces, nos va a indicar cuánto pesan las ganancias sobre las pérdidas. En este caso es 1,46. Si fuera 1, quiere decir que gana lo mismo que pierde. O sea, con que esté por encima de 1, ya está hablando de que esa persona ha superado las pérdidas y que está teniendo ganancias, está siendo rentable, digamos. Después tenemos la reducción. Reducción puede ser también conocido como reducción máxima, puede ser conocido también en inglés como throwdown máximo o max, digamos throwdown max, siempre es la sigla como lo muestran en la mayoría de los lugares. Eso refiere a la pérdida flotante máxima que ha llegado a tolerar esta persona en relación a su balance. O al capital que tiene, en realidad. Imagínense yo empiezo a hacer inversiones en el mercado y me empiezo a ir mal. Entonces, bueno, si yo llego a tener, por ejemplo, hice determinada inversión, tenía 10 mil dólares y ahora tengo mis operaciones siguen en el mercado pero tengo una pérdida de por 5 mil dólares. Actualmente mi inversión está valiendo menos 5 mil dólares. O sea, yo estoy perdiendo la mitad de mi cuenta. Todavía no es una pérdida que ya asumí porque la operación sigue en el mercado pero hoy en día si asumiera esa pérdida me costaría la mitad de mi cuenta. Eso implicaría que la reducción o el trader máximo sería equivalente a un 50%. Significa que en algún punto de toda mi historia digamos de inversiones operando en el mercado llegué a estar casi con la mitad o bueno, en este caso con la mitad de mi cuenta en negativo. Y bueno, es un dato muy importante y los recalco es muy importante a la hora de elegir una señal o de copiar a alguien a un trader en este caso tener este dato en cuenta. ¿Por qué? Porque capaz que si sos una persona que no sos tan adverso al riesgo o al menos no tanto como para llegar a tolerar una pérdida del 50% claramente no debes seguir a esta persona. ¿Sí? Capaz que sí, capaz que sos una persona que decís bueno, el capital que me voy a destinar para la señal voy a tomarlo a esta forma. Yo quiero que me dé mucha rentabilidad sé que la rentabilidad viene en la mano del riesgo y que lo puedo perder pero bueno, estoy dispuesto a perder este capital en función de la ganancia que quiero obtener. Entonces capaz que busco una señal que haya tenido un trader máximo del 50% pero que haya duplicado la cuenta en dos meses por decirles algo. Entonces bueno, si están dispuestos a asumir esos riesgos van cada uno. Yo generalmente no lo recomiendo. Depende de la disponibilidad de cada uno y de cómo quieran entonces o cómo vean el capital que están invirtiendo si lo ven como capital de riesgo que están dispuestos a perderlo para ganar mucho en corto plazo o si prefieren bajar justamente el riesgo y aumentar un poco bajar un poco la rentabilidad para poder sí aumentar el tiempo en el cual vamos a estar invirtiendo pero que a la larga no sea rentable sin asumir tanto riesgo. De todas formas estos valores que vemos aquí muestran un historial. La realidad es que no son garantía de lo que va a pasar mañana porque capaz que justamente esta señal que tenemos ahora en el encabezado ha tenido muy buenos resultados pero justo mañana comete un error y genera una parte importante. Pero bueno hasta ahora viene haciendo las cosas muy bien. Bien dicho esto si tienen dudas consultas por favor pregunten es el momento después ya no respondo nada mentira realmente vayan preguntando capaz que usted tiene una duda que tienen los demás y no se animó a preguntar así que está bueno que se vayan sacando todas las dudas igual estoy tratando de ser lo más claro posible y hablando de la forma más cotidiana digamos posible también para no meterme en términos complejos que capaz que no entiendan aquellos que estén recién arrancando. Bueno los pasos para usar o para copiar o para conectarse a una señal. Lo resumí en cuatro puntos bastante sencillos sencillos es que realmente no hay mucho más que esto si obviamente podemos complicarlo un poquito más pero en esencia es bastante práctico basta primero que nada lo que tenemos que tener es una cuenta una cuenta real fondeada obviamente también puede ser una cuenta demo depende de si quieren hacer primero una prueba en demo que también es totalmente aconsejable si lo quieren hacer así entonces pueden abrir una cuenta demo pueden copiar una señal si es gratis no les va a generar ningún costo si es de pago van a entrar asumiendo un costo en un principio pero si a ustedes le da más tranquilidad aprobarlo primero en cuenta demo antes de pasar a una real lo pueden ver como una inversión que a ustedes le están dando tranquilidad así que depende en cada uno hay algunos que ya prefieren de entrada abrir la cuenta contratar la señal y dejarla correr entonces para eso primero necesitan tener una cuenta real fondeada para eso la documentación en AdMindalMarket son una constancia de domicilio si una un documento de identidad un DNI un ID un pasaporte obviamente tiene que estar vigente y tiene que estar de la persona pero ya con eso uno accede a la página de AdMindalMarket que es www.admidalmarkets.com barra la TAM ahí uno se registra va a poder acceder en la sala de trader que es un usuario web en el cual simplemente está directamente a la página se los muestro para que lo vean nomás uno ingresa ahí se registra solicita lo que es la la apertura de una cuenta real y una vez que esté hecha la solicitud van a poder cargar la documentación correspondiente y posteriormente a que esa documentación sea verificada ustedes van a tener la cuenta habilitada estando la cuenta habilitada uno ya puede depositar ya sea con tarjeta de crédito de débito o incluso prepagas siempre tiene que ser internacional visa o mastercard a nombre del titular de la cuenta bien y bueno acá estamos en la página de admiral y aquí tenemos la sala de trader ustedes pinchan ahí y se van a poder registrar en este cuadro de aquí bien una vez que ya están registrados van a acceder a la sala de trader y bueno ya ahí van a poder solicitar la cuenta teniendo eso pronto ya podemos entonces completar el segundo paso que es registrarse en MQL5 MQL5 es la página que les decía de MetaQuotes donde ustedes pueden solicitar la señal ahí lo que tenemos que hacer es crearnos un usuario ahora voy a mostrarles cómo es esto no requiere el que ustedes registren en MQL5 no requiere que ustedes tengan que dar información de su cuenta real la cuenta es los datos el usuario y contraseña y servidor de la cuenta sobre todo el usuario y la contraseña son datos personales eso no importa con qué empresa trabajen digo es algo personal y no se lo deberían compartir absolutamente a nadie es personal justamente y no necesitan compartir esta información con MQL5 para poder entonces registrarse vamos a entrar a MQL5.com ahí ingresan acá lo que les va a aparecer en la página principal ustedes tienen que venir al margen a la esquina superior derecha y en únete o registro o como les mencioné ustedes inician hacen clic ahí y les va a pedir que pongan piense un login acá tenés que poner un nombre de usuario que va a ser con lo que te vas a registrar yo ya lo tengo pero puede ser por ejemplo no sé trader punto forex o forex trader o lo que se les ocurra o lo que les siente más cómodo y su correo ponen su correo ponen franco d'amico punto d'amico punto d'amico arroba ambientalmarket arroba ib punto ambientalmarket.com o bueno correo que sea de ustedes ahí bueno ya les queda mi contacto por si tienen alguna duda por mail le dan registrarse y les va a llegar un correo con su usuario de MQL5 yo como ya estoy registrado voy a obviar este paso y me voy a loguear entonces mi login es franco punto d'amico pongo mi password y entrada bien acá ya estamos entonces en la página de MQL5 entonces ahora vamos a déjenme ver vamos a la parte ya les va a aparecer su usuario acá van a tener la opción esto es muy importante ustedes van a para poder contratar una señal de pago van a tener que tener fondos en la en la cuenta de MQL5 si la señal se paga desde MQL5 esto es ajeno al broker es ajeno a Amnil Market si es es como un tercero digamos entonces para contratar la señal ustedes lo hacen desde aquí bien vamos a depositar en la cuenta acá se les van a desplegar los medios de pago disponibles puede ser por lo que veo acá tenemos Mastercard Maestro Visa Paypal y Payments tenemos algunos cupones hay varias opciones realmente para depositar lo más práctico generalmente siempre son las tarjetas para aquellos que no son que no confían mucho en las tarjetas por internet obviamente las prepagas son una excelente opción ya que no técnicamente no están asociadas a ninguna cuenta bancaria bien bueno cargada la cuenta de MQL5 yo no tengo fondos porque en realidad yo no yo opero de forma manual es lo que a mí me gusta estar dentro del mercado pero bueno eso siempre depende de la disponibilidad de cada uno sino simplemente cargaría fondos aquí iría a la parte de señales entonces acá tienen bastante más información los invito a revisar la página hay mucha documentación manuales para que sepan cómo programar por eso les decía que no es que ustedes necesiten ser programadores acá pueden aprender desde cero cómo crear un programa que operen automático obviamente lleva tiempo pero es posible hay muchos artículos tienen por ejemplo la parte de señales VPS esto lo vamos a ver un poco después pero vamos a hacer foco ahora en el seminario haciendo clic en señales vamos a tener que seleccionar luego nuestra plataforma depende si tiene MetaTrader 5 o tiene MetaTrader 4 que van a elegir como tenemos MetaTrader 4 ahora nosotros Amnil también ofrece MetaTrader 5 depende de su cuenta real yo voy a poner MetaTrader 4 ahora simplemente lo cambiamos y acá vamos a poder poner ya me lo dio permítanme resetearlo bien acá vamos a poder buscar las señales que queramos en base a distintos filtros si se quiere pero algo que es muy importante una vez que ustedes ya tienen la cuenta real es que vean el servidor de esa cuenta que es justamente lo que le va a estar inyectando la información a su cuenta es decir a los precios de mercado y demás a su cuenta real el servidor por ejemplo real de Admiral Markets que generalmente usamos acá dependiendo del tipo de cuenta pero uno de ellos es Admiral Markets Admiral Markets guión la I2 ahí ya me lo da lo elijo es ese ¿por qué es importante que ustedes seleccionen el servidor de broker? es importante porque ¿qué pasa? el tema funciona así ustedes tienen una persona un trader que está operando ¿sí? que puede estar en el mismo broker que ustedes o en otro broker ¿sí? entonces desde el momento que esa persona dio a comprar por ejemplo una acción de Apple ¿sí? o 10 acciones de Apple y esa señal llega a su computadora o llega digamos a su cuenta se ejecuta en su cuenta y va a mercado desde su cuenta ¿sí? va a mercado desde su cuenta todo eso lleva tiempo ¿sí? entonces ¿qué es lo primordial a tener en cuenta? y lo ideal es que el trader que van a seguir la señal que van a copiar esté trabajando con el mismo broker que ustedes ¿sí? porque justamente eso les va a ahorrar tiempo ¿sí? eso va a hacer que la diferencia de tiempo sea más corta y es decir entonces que la diferencia de precios que se pueda producir desde que esa persona compró hasta que a ustedes les llegó la señal sea menor ¿sí? sea más chica eso se llama slippage ¿sí? es deslizamiento ¿sí? es la diferencia que se genera entre el precio al que compra el que emite la señal digamos el trader y el que ustedes entran al mercado ¿bien? bien perfecto hay veces que bueno justamente la señal que quieren seguir no está en su empresa entonces no les va a quedar otra que poder que justamente tener un poco de deslizamiento a veces no es tanto ahora vamos a ver cómo podemos corroborar qué tanto deslizamiento tenemos de distintos brokers ¿sí? a nuestro servidor bien vamos entonces aquí a la derecha van a ver que pueden seleccionar esta opción ¿sí? que dice vista de tabla esto es como la imagen que les mostré en la presentación acá van a tener las distintas señales hay millones las puedo ordenar por precio ¿sí? desde gratis en el caso de personas que trabajan con Admiral Market solamente hay dos que son gratis los incrementos que han tenido uno fue de 109% en este 190 semanas que eso son más o menos cuatro años otro tenemos uno de casi 100% también en 112 semanas eso es poco más de dos años aproximadamente en este caso digo todas han sido han tenido muy buenas estas rentabilidades pero por ejemplo la primera que tienen aquí ha tenido una reducción máxima de 32% en algún caso estuvo a punto de llegar a perder si hubiera cerrado con pérdidas prácticamente un tercio de la cuenta ¿sí? entonces depende de cuánto uno cada uno esté dispuesto a tolerar en este caso el factor de beneficio es prácticamente cercano a uno o sea gana lo mismo que pierde no es que sea la señal justamente pero bueno también es gratis no podemos pedirle mucho por lo menos si estuviera cobrando claramente yo ya la daría por descartada ¿bien? entonces vamos a tener podemos tener en cuenta distintas características puede ser pueden fijarse por el precio ¿sí? que realmente no es lo más objetivo lo mejor es que lo vean principalmente por la cantidad de suscriptores que tiene ahí van a ver cuántas personas realmente están siguiendo y confiando ¿sí? en esta persona entonces puede ser una buena forma de ustedes filtrar las mejores señales ¿sí? también lo pueden ver por la cantidad de fondos que tienen ¿sí? acá tenemos una señal la segunda que estamos viendo aquí tiene 115 suscriptores un total de fondos de 650 mil dólares un poco más de medio millón de dólares ¿sí? realmente han sido son bastantes fondos acá tenemos por ejemplo la primera tiene 470 469 suscriptores y tiene 130 mil dólares ¿sí? tiene bastante ¿sí? por ejemplo el tiempo que llevan operando bueno en el primer caso prácticamente son un poco más de dos años en el otro tenemos ya el doble tenemos casi cuatro años un poco más de cuatro años ¿sí? gente con bastante experiencia entonces una vez que ya determinamos de qué forma vamos a elegir nuestra señal para poder filtrar un poco y no tener que ver la cantidad impresionante que hay de señales realmente muchísimas este vamos a poder el entrar a cualquiera de ellas por ejemplo vamos a entrar a a ver cuál es la que me agrada más vamos a poner por por capaz que podamos incluso hasta por rentables ¿sí? este acá tenemos una que ha tenido 100% de operaciones rentables pero opera hace 13 semanas ¿sí? realmente es muy poco tiempo es muy poco tiempo son un par de meses nomás a ver qué más hay por ejemplo acá tenemos una de 96 semanas pero frontal dice 100% pero no tiene fondos de gente que lo siga ¿sí? entonces hay que empezar a ver todo este tipo de puntos antes de elegir una señal para poder entonces corroborar que que es una señal fiable ¿sí? vamos a ver podemos ordenarlo por el factor beneficio justamente para ver a ver cuál ha sido la que ha tenido mejores rentabilidades me pone que no bien hay muchísimas realmente vamos a verla por el lado de los suscriptores la que tenga mayores suscriptores y que en este caso ha tenido una rentabilidad de 1000% ¿ah? que también es la que tiene mayores fondos así que vamos a lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar en la señal y vamos a empezar a ver las características que ofrecen para poder estudiarlo ¿sí? esto obviamente hay que tomarse su tiempo no es tan trivial hay que poder mirarlo con tranquilidad pero bueno comencemos algo que que no es menor ¿sí? generalmente hay algunas señales que las que son principalmente de pago no te muestran en totalidad la información ¿sí? hasta que estés suscrito ¿bien? en el caso si nosotros vamos a ver alguna gratuita que ahora se los voy a mostrar vamos a poder acceder a más información pero la idea en realidad es poder ver la mayor información de la señal para poder entonces estar tranquilo de la que estamos siguiendo primero que vamos a ver ¿sí? bueno esta es el precio en este caso son 35 dólares por mes tuvo un incremento de 1100 este 1100 más o menos por ciento 1108 con 56 ha obtenido beneficios por 158 mil dólares aproximadamente que total de 115 suscriptores de los cuales de los fondos de ellos son de 150 mil dólares el drawdown máximo la reducción máxima la reducción máxima que obtuvo fue de un 26% ¿sí? por debajo de 30 son mercados de riesgo claramente hasta un 30% desde mi punto de vista como máximo hasta un 30% toleraría digamos ¿sí? hasta un 30% ¿por qué? porque obviamente de acuerdo bueno a cuánto uno quiera ganar tiene también que tener margen para que la la señal digamos pueda operar semanas bueno ya les dije 203 semanas son más o menos un poquito más de 2 años 3 a la semana opera 5 tiempo promedio de espera esto es también lo digamos lo que mantiene cada operación un día ¿sí? hace más o menos un 3 por semana por día perdón y la deja abierta por ese día de la operación lo cual es muy bueno sobre todo cuando uno tiene en cuenta lo que les mencionaba del slippage ¿sí? el deslizamiento porque ¿qué pasa? si ustedes están siguiendo una señal del tipo de scalper digamos una señal de scalping la cual hace muchísimas operaciones en marcos muy cortos de tiempo es un tipo de trading digamos que va por por pocos pips en realidad ¿sí? y por por poca diferencia de precio ¿sí? hablando digamos un poco más en cotidiano y puede que esa diferencia poca diferencia de precio se vea afectada en la ganancia o en el beneficio de ustedes si el deslizamiento que tiene la diferencia de precio justamente que se genera de que la persona opera y de que esa operación llega a su cuenta y se manda a mercado sea muy grande ¿sí? así que cuando el tiempo medio de espera son minutos y hay que tener cuidado ahí o por lo menos hay que asegurarse de elegir un emisor de señales que esté dentro de su trabajando con el mismo broker que ustedes ¿sí? bien bueno acá justamente les dice el broker con el que opera en este caso es Alpari tiene apalancamiento ¿sí? este 1.500 es un nivel alto de apalancamiento en respecto al apalancamiento está bueno a la hora de formar su cuenta que también verifiquen esto ustedes pueden elegir de forma manual el apalancamiento de su cuenta ¿sí? ustedes en Aminal Markets pueden poner desde 1 a 10 ¿sí? desde apalancarse hasta 10 veces a apalancarse 500 veces máximo ¿sí? eso lo configuran al abrir la cuenta ¿bien? entonces MQL5 para cuidar digamos también a los inversores lo que hace es te abre operaciones de forma proporcional en función del apalancamiento que tenés y del capital que tenés en comparación con el del trader al cual está siguiendo ¿sí? por ejemplo supónganse que tenemos el mismo apalancamiento esta persona tiene un apalancamiento de 500 nosotros ponemos un apalancamiento de 500 en nuestra cuenta tenemos él tiene un capital de 50.000 dólares y nosotros de 5.000 ¿sí? son 10 veces menor entonces supongan que sé que esta persona hace una inversión determinada en el mercado por no sé decirles algo 10.000 dólares por ejemplo en su caso como ustedes tienen 10 veces o menos de capital igual al apalancamiento a ustedes se les copiaría 10 veces menos la inversión que esta persona haga si ustedes harían una inversión por miles de su cuenta si es proporcional pero qué pasa si ustedes por ejemplo tienen un apalancamiento de 1.100 5 veces menos de apalancamiento eso también va a influir en el volumen que a ustedes se les va a tomar a la hora de hacer la inversión en este caso sería hasta 5 veces menor entonces tienen que tener en cuenta eso a la hora de setear la configuración de su cuenta lo ideal es que sea lo más parecido lo más si puede ser igual mismo capital mismo apalancamiento ideal y si no por lo menos que el apalancamiento sea el mismo que el de la señal les va a ayudar bastante a la hora de ver cómo funciona la señal y mantener digamos los rendimientos lo más parecidos posible bueno el autor modo de trading real esto es muy importante también que la operativa de esta persona o del trader sea de forma real que no esté operando una cuenta demo por ejemplo bien es un dato importante a tener en cuenta así que bueno veamos un poco más información qué más tenemos por aquí acá vamos a ver bueno distintos gráficos que nos van a estar mostrando el incremento la evolución real del incremento y después un promedio la línea roja a lo largo del tiempo si se fijan las rentabilidades que ha obtenido esta persona han sido prácticamente todas positivas salvo en mayo del 2014 a ver si hay alguna más negativas por lo menos no hay bien aquí vamos a mostrar las rentabilidades que ha obtenido mes a mes y después anualizadas que han sido realmente espectaculares este año este último año si bien todos fueron ganancias lleva prácticamente lo que va de 2018 casi un 5% de rentabilidad 4 prácticamente casi un 5 bien después vamos a ver también la evolución del balance y acá tenemos que ver la descripción de lo que tenemos en el gráfico entonces tenemos el balance es la línea azul el promedio es la línea roja bien balance línea roja vamos a tener depósitos retiros que acá no lo estamos viendo si tuviéramos nuevos depósitos se verían con una línea verde abrupta que sube fuertemente el balance de la cuenta digamos se genera como un gap como un salto del balance de aquí aparecería por aquí por ejemplo por decirles algo y el retiro sería una línea bordó fuerte a la baja al contrario en vez de un aporte de capital sería retirar capital entonces el balance aparecería por debajo bien en este caso por lo visto no han habido nuevos depósitos ni tampoco retiros por aquí vamos a poder ver la equidad ¿si? en comparación con el balance ¿da? entonces el balance para que puedan entender esto también es el capital que ustedes tienen antes de abrir una operación ¿bien? es el capital que está en su cuenta ¿si? la equidad o también llamado patrimonio ¿si? es el valor actualizado de su balance ¿si? más el beneficio que tengan actualmente en sus operaciones ¿si? el beneficio flotante que puede ser positivo o negativo ¿ah? entonces es en base a esto que uno también tiene que tener en cuenta la reducción y que acá lo vamos a poder ver de forma gráfica ¿si? justamente que les he mencionado hoy ¿cuánto fue la máxima pérdida flotante que llegó a tolerar ¿si? ¿cuánto llegó a caer la equidad o el patrimonio ¿si? en comparación con el balance en determinado momento entonces acá pueden hacer clic en reducción y van a poder ver acá les va a aparecer el porcentaje en el eje vertical o en el eje de las ordenadas digamos y en el de las abscisas o en el eje horizontal digamos vamos a ver el tiempo ¿si? el máximo drawdown máximo la máxima reducción que tuvo fue prácticamente un 24 25% que fue lo que habíamos visto en su perfil justamente acá lo estamos viendo de forma gráfica eso para que lo podamos tener en cuenta a la hora de tratar de elegirme la señal vamos a ver qué más información podemos tener el historial de operaciones está acá no me lo bueno acá veo muchos depósitos si acá tenemos algunas hay bastantes depósitos 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 vamos a ver las operaciones hay algunas operaciones principalmente con el dólar neozelandés contra el canadiense que ya tenemos las columnas vemos el swap vemos el precio de salida acá tenemos el primer precio vamos por partes vemos tiempo es el momento que se ejecuta la orden tipo de operación movimientos de balance o tanto de depósito como retiro lo cual está medio a ver genera una duda acá porque en realidad decía que no había habido en la cuenta claro en realidad estos son los retiros o depósitos del inversor y acá me queda la duda de por qué están estos estos balances aquí yo tendría que verificarlo pero bueno vamos a la parte que en realidad lo queríamos ver era la parte de operaciones que es lo importante principalmente está operando con el dólar neozelandés acá vamos a ver el tiempo en tipo si es un sell o un buy sell es venta es decir short ir a la baja puede ser compra se llama buy es ir long como también es un término que se usa en el mercado o ir largo también es como se le conoce el símbolo es este instrumento esto puede haber sido una divisa podría haber sido un metal o entre otros el precio de entrada el precio de apertura al cual ingresamos al mercado stop loss acá no lo puso podría haber puesto un stop loss el stop loss es como bueno traducción en el español es una parada de pérdida es un cinturón de seguridad que podemos tener para limitar las pérdidas a la hora de entrar al mercado nosotros ponemos un peor escenario antes de ejecutar esa operación bien take profit bueno es como el stop loss pero para la ganancia es tomar la ganancia es una salida de ganancia yo pongo un precio por encima del cual entro si es una compra en este caso al cual me quiero retirar con determinada ganancia y si se alcanza esa ganancia se me cierra automáticamente la operación con la ganancia propiamente dicha bien bueno el precio de salida en este caso el take profit era 92575 y acá el precio de salida fue 92575 quiere decir que se ejecutó correctamente el take profit en comentario lo vamos a poder confirmar el cierre fue por take profit ¿si? comisión en este caso no hubieron en Admiral Market no hay comisiones solamente el spread pero bueno en otros brokers te pueden cobrar comisiones igual depende del tipo de cuentas en las cuentas estándares que son las que generalmente se utilizan no hay comisiones después tenés cuentas de ejecución directa marcada que es un poco mejor son cuentas particularmente para divisas esas si tienen comisión pero en realidad te bajan el spread y incluso termina saliendo la comisión más el spread de ese tipo de cuentas es más barato que el spread usual de las cuentas estándar pero la realidad es que es en Admiral Market por lo menos los spreads son muy bajos no son muy significantes claramente no es algo que te vaya a influir en si ganas o perdés eso pueden estar tranquilos el swap swap es una diferencia entre las tasas de interés de las que paga el dólar nacional contra el canadiense en este caso es negativo en la venta no me sé todas de memoria depende de cada instrumento y depende si es compra o venta por ejemplo compra de euro dólar es negativo el swap pero en venta es positivo entonces depende de cada instrumento y bueno el beneficio de esta operación fueron 46 dólares así podemos estar estudiando todas las operaciones acá vamos a tener estadísticas que en realidad acá es donde está lo más importante y lo más atractivo vamos a tener información muy relevante del desempeño de esta persona acá vamos a ver primero el total de operaciones 3.000 operaciones 3.081 vamos a ver la cantidad de operaciones rentables 2.000 operaciones rentables 2.092 o sea casi el 70% contra casi 1.000 operaciones que es un 30% de las que pierde el total de operaciones irrentables o perdedoras después vamos a ver la mejor redacción en la mejor operación ganó 8.000 dólares ah claramente tuvo un beneficio espectacular y en la peor operación que tuvo tuvo una pérdida de 2.400 dólares claramente eso es muy bueno beneficio bruto el total de beneficios generados han sido unos 300.000 dólares contra unos 150.000 de pérdida bien las pérdidas brutas la diferencia es lo que le da a ustedes el beneficio neto o la ganancia máxima ganancia consecutiva 18 operaciones por un total de 2.857 dólares beneficio máximo consecutivo 12.000 dólares el ratio de SHERP este es un dato importante pero también digo tiene su particularidad cuanto mayor es este ratio mejor es la rentabilidad que ofrece la señal en función del riesgo que asume o sea quédense con eso se los repito cuanto mayor sea el valor de este ratio mayor entonces o mejor es si se quiere la rentabilidad de la señal en relación al riesgo que asume bien les pongo un ejemplo práctico acá es de ratio per share es de 0.13 ¿qué quiere decir esto? bien que por cada 13 dólares que gana está dispuesto a arriesgar 100 o uno estaba dispuesto a perder 100 dólares si eso hubiera sido a ver si creo que lo que está bueno también de mecuelas 5 que les deja leer o les pone la descripción de qué es cada cosa acá por ejemplo tenemos un ejemplo que dice si el valor ya fuera 0.6 entonces quiere decir que estamos dispuestos a o por cada 6 dólares de beneficio estamos dispuestos a perder o arriesgar 10 dólares ¿sí? entonces cuanto más mayor sea este valor mejor para nosotros ¿sí? cuanto más grande sea es menor entonces el riesgo que estamos asumiendo ¿sí? o bueno comparando la rentabilidad este va a ser mejor la rentabilidad en relación al riesgo asumido ¿sí? quédense con eso para que no no tengan que tampoco complicarse con la parte estadística después bueno actividad comercial bueno maxi 70% máximo depósito a ver qué más datos importantes factor factor de recuperación por ejemplo ¿sí? también cuanto mayor sea este este dato es mejor ¿sí? esto más que nada lo que implica es es como una relación digamos entre cada vez que pierde cuán rápido se recupera de las pérdidas ¿sí? después transacciones largas eso era lo que les comentaba de ir este ir long ¿sí? en inglés o de comprar si es de compras prácticamente en relación a las cortas que son las de venta muy similar compra o vende dependiendo de donde encuentre la oportunidad digo no no es que tenga una preferencia por vender o por comprar únicamente después tenemos factor de beneficio que era lo que les comentaba hoy ¿sí? también es una relación entre en este caso las ganancias brutas sobre las pérdidas brutas ¿sí? gana el doble lo que pierde eso es muy bueno ¿sí? yo les diría que de 2 para arriba este es aconsejable ¿sí? o por lo menos está bastante bien en este caso tiene 2.04 lo cual es muy bueno beneficio esperado ¿sí? esto en realidad es este como lo que se espera digamos por cada operación en relación a todo a lo que ha obtenido digamos ¿sí? beneficio medio bueno es un promedio esto es lo que se espera este es el promedio después tenemos las pérdidas medias son todas las en función de todas las operaciones perdedoras ¿sí? y todo lo que se perdió este el promedio de eso bueno el máximo de pérdidas consecutivas esto era la reducción o bueno no perdón esto en realidad es la cantidad de pérdidas consecutivas este pérdidas máximas consecutivas crecimiento del mes esto es lo que lleva este mes el pronóstico anual lo que tiene el pronosticado anual y el trading algorítmico ¿sí? esto es en realidad trading con expert advice o con robots ¿sí? con esos que vimos hoy que eran programas la mitad de eso lo hace en automático y la mitad lo hace de forma manual entonces ¿está? entre otros datos ¿qué más tenemos? bueno acá tenemos la distribución de bueno por este lado de cuánto compra ¿sí? y cuánto vende en cantidad de operaciones ¿está? 663 operaciones fueron compra 626 operaciones fueron venta solamente del neozelandés dando un total de 1289 operaciones ¿está? y así lo tenemos para cada instrumento que opera ¿está? a ver ¿qué más? para profit bueno este instrumento no sé cuál es eso depende también del broker beneficio bruto bueno también acá tenemos las ganancias contra las pérdidas ¿cuántas fueron por compras? ¿cuántas fueron por perdón eso en realidad es por cada instrumento cuánto se ganó y cuánto se perdió ¿sí? cuánto se genera la ganancia en un instrumento menos cuánto se genera la ganancia en ese instrumento te da este el beneficio bruto ¿está? acá tenemos ganancias por 115 mil dólares contra pérdidas por 60 mil dólares entre lo que es este el dólar neocelandés contra canadiense y da un total de 52 mil dólares y así para el resto de los instrumentos después lo van a tener también en función de PIPS de PIPS que es justamente el PIB es una unidad de medida que mide la que digamos que nos ¿cómo decirlo de forma más sencilla? es una unidad de medida que utilizamos para justamente que nos da digamos el mínimo la mínima variación ¿sí? de la cotización ¿sí? la cual se basa en el cuarto decimal digamos del precio ¿está? para aquellos que cotizan en cuatro con cuatro decimales es el cuarto y para aquellos que lo hacen con con dos es este es el dos es segundo dependiendo por ejemplo el dólar yen es el segundo ¿está? ¿qué más? bueno por acá por acá ya no tenemos mucho más bueno acá tenemos una planilla de riesgos también más datos acá ya es más hay información repetida pero hay también más datos estadísticos que no tampoco son claves para para el que no dispone de información o desconocimiento si no me quiero extender mucho vamos ¿qué más? deslizamiento bueno esto en realidad es lo que les comentaba ¿sí? acá lo que ustedes van a poder ver esto es el slip esto es el deslizamiento esto es dependiendo de bueno de la señal donde está ubicada el deslizamiento que genera a cada broker por ejemplo a distintos brokers genera distintos deslizamientos es la variación en pips digamos que podemos llegar a tener entre que esa persona entra al mercado en un precio y nos llega a nosotros esa operación bueno se va a ejecutar justamente con ese deslizamiento en el precio con esas diferencias en el precio sobre el cual entró el inversor acá van a ver varios brokers por eso lo importante acá siempre es que ustedes traten de operar con una persona o copiar a una persona que trabaja los mismos brokers que ustedes ¿sí? bueno acá tenemos una descripción esto no todos lo hacen algunos sí algunos no ponen una descripción acerca de bueno de su experiencia acá van a poder ver comentarios ¿sí? de bueno gente que tenga dudas gente que lo siga o generalmente hay gente que tiene dudas pero también algunos hacen consultas que se están siguiendo por acá y bueno si hay noticias se van a ir publicando de esta forma también ¿bien? vamos a ver otra señal para que vean otra opción también quiero mostrarles ahora una gratis que es la que nos da más información sin tener que estar suscritos bueno acá ya vemos la cuenta acá vemos todas las operaciones que tienen abiertas ¿sí? esto es lo que tiene actualmente todo el resto de la información es la misma en este caso tiene una reducción máxima menor ¿sí? tenemos por acá es una persona que también opera de forma real pero con un apalacamiento menor ¿sí? tenemos que trabaja con ActiveTrace en este caso el tiempo medio de espera es de 54 minutos hoy era de un día ¿sí? si fue de 4 minutos tampoco está mal me refería con Scalpin a operaciones de pocos minutos ¿sí? de 2 minutos 5 minutos me parece que ahí ya les puede generar una diferencia importante el deslizamiento pero bueno en este caso no sería tan así y acá bueno uno elige la señal que quiere y en este caso como es gratuita les voy a mostrar cómo sería conectarse ¿sí? no voy a usar una de pago porque si no tendría que pagar para eso supónganse que yo ya hice el estudio previamente dicho de la señal esta me gustó la quiero copiar ¿qué hago? vengo le doy a empezar a copiar ¿sí? si ya le cargué fondos porque era una de pago ya voy a tener mis fondos cargados y se me van a evitar de acá de la página de MQL5 si no tengo que cargarle fondos previamente antes de poder comprar la señal ¿está? acá voy a lo que voy a hacer es ya nos da la opción para abrirnos el MetaTrader y ofrecernos configurar la la señal a nuestra cuenta le doy a iniciar le doy a abrir y ahora me va a abrir el sistema ¿bien? perfecto acá lo primero que van a tener que hacer igual es también conectarse conectar digamos o iniciar sesión con su usuario de MQL5 en el sistema ¿ah? ¿cómo hacen para para y previamente obviamente tienen que tener la cuenta ya que ya lo habíamos visto esto descargado ¿sí? voy a dejarles igual unos manuales que es este la apertura de cuenta de cuenta demo a ver simulador de cuenta demo simulador manual para el cuenta demo ¿sí? les voy a mandar ahora por por aquí por el chat documentos es un pdf para que puedan abrir una cuenta demo con Adminar Markets ahí se está se está cargando y para aquellos que ya estén dispuestos a trabajar de forma real o que lo quieran hacer o que quieran ver por lo menos por curiosidad cómo es el proceso en cuanto termine cargar el otro archivo les mando el manual para la cuenta real pero una vez que ya tienen el sistema conectado lo que van a tener que hacer es ir a herramientas opciones community acá van a poner su usuario van a poner su contraseña esta es la de mql5 la que pusieron a registrarse ¿sí? y le van a dar a aceptar ¿sí? si ustedes se conectaron correctamente ustedes van a poder venir entonces al sistema a la parte de abajo en la terminal van a ver que viene las pestañas que dice señales hacen clic ahí y lo que les va a aparecer que en el margen en la esquina superior a la derecha va a estar su balance si le cargaron fondos los fondos que tengan si no tienen fondos no van a dar fondos pero por lo menos va a decir balance igual a 0 dólares ¿ah? entonces bien justamente fuimos a desde mql5 le dimos conectarnos a la señal me aparece a mí en mi sistema la señal aquí la voy a levantar le voy a dar suscribirme me va a pedir que ponga mi contraseña de mql5 para poder activar la señal en mi cuenta acá me salta un cartel que me aclara el volumen de las operaciones copiadas puede no coincidir con el volumen inicial de las operaciones en el lado del proveedor ¿bien? los ajustes de los volúmenes son diferentes para el siguiente símbolo esto en realidad es porque bueno dependiendo el volumen que trabaja cada empresa cada broker digamos puede dar una diferencia con la que ustedes están siguiendo si no es el mismo broker que ustedes y el suyo por eso también que les recomiendo siempre tratar de buscar señales que trabajen con su propia empresa ¿bien? pero bueno en este caso tampoco es que que no vaya a variar mucho ¿sí? esto es particularmente con oro en todo caso podemos edificar las operaciones que hace esta persona particularmente opera con libra dólar vamos a ver mayor trading es con divisas si acá tenemos todas las operaciones entonces volvemos al sistema ponemos la clave de nuestra señal de nuestra página de M4C5 perdón y ahí me conecto una vez que le doy conectar me va a desplayar este cuadro que acá lo que vamos a tener son las configuraciones de la señal que esto es importante que lo seteen justamente para poder entonces tener una una buena experiencia digamos en la conexión entonces las opciones que tenemos es bueno primero el nombre de la señal que es justamente la que queremos copiar acepto todas las reglas y condiciones de las señales eso lo tenemos que aceptar permitir la suscripción de la señal justamente copiar los niveles de stop loss y take profit esto hay que habilitarlo se los recomiendo que ustedes si la persona copia si pone o take profit o stop loss que a ustedes también se les copie eso en automático así que ya dejen su seteado sincronizar posiciones sin confirmación así que justamente que sea todo en automático también después vamos a tener usar no más del x porcentaje del depósito esto quiere decir yo puedo permitir que la señal opere con determinada parte de mi capital por ejemplo un 50% que no use más del 50% de mi capital esto es una forma de digamos de limitar los riesgos perfectamente lo podemos hacer parar si la equidad es menos de no sé supongamos que tengo 10.000 dólares justamente cuando llegue a una equidad que a mí me involucre un 50% de mi capital que pare de operar y por ejemplo el slippage o la desviación que justamente lo que estábamos viendo nosotros podemos configurar para que si la desviación es mayor por ejemplo a 0.5 que no se me ejecuten las operaciones si yo tolero una diferencia máxima de precio hasta medio pip o en promedio de hasta un pip si es superior a esto la operación no se me va a ejecutar en mi cuenta generalmente un pip es razonable no está mal depende de cada uno si quieren ser más exigentes pueden poner medio pero uno no está mal después el valor de la equidad depende de bueno si ustedes tienen un capital totalmente dispuesto a a la señal y bueno lo más razonable sería tratar de limitar la pérdida digamos de la equidad de esta forma pero dejar que la señal opere con la totalidad del capital entonces cambiamos por 95 bien entonces yo lo que estoy diciendo acá es que para operar si puede tomar todo mi capital prácticamente el 95% pero se va a desconectar digamos se va a parar el copiado de señales si la persona me hace generar una pérdida flotante de al menos la mitad de mi cuenta le doy a aceptar y ahí ya empecé a copiar entonces un detalle no menor que bueno justamente ahora lo que va a pasar es que bueno todas las operaciones que esa persona haga se me van a replicar en mi cuenta pero hay que tener algo en cuenta la única forma de que mi cuenta copie todo lo que la otra persona hace es siempre y cuando mi computadora esté prendida y con el sistema abierto bien entonces capaz que algunas personas no tienen las ganas de dejar la computadora aberta todo el día o prendida o conectada o lo que fuera lo usan para trabajar y no pueden tener esto siempre conectado entonces la opción más cómoda siempre es contactar un servidor privado o sea un servidor privado o o si no podemos simplemente abrirla en determinado horario y que bueno que ejecute operaciones en ese rango de tiempo pero no lo mejor siempre es un servidor ¿qué es el servidor? el servidor es como es como un lugar virtual donde nosotros podemos alojar nuestra cuenta si es como la nube si se quiere podemos alojar nuestra cuenta ahí y eso va a permitir que la cuenta esté siempre conectada entonces todo lo que la señal vaya realizando va a estar siempre llegando en tiempo y forma a nuestra cuenta ¿cómo hacemos para conectar como a ver ¿cómo hacemos para conectar el servidor privado? si se fijan acá en MetaTedia ya me va a aparecer mi número de cuenta en este caso es una demo pero bueno sería la real acá me va a aparecer ya con el icono que estoy conectado a la señal ¿bien? y si quiero a eso agregarle un servidor hago clic derecho voy a la opción registrarse como servidor virtual y acá en MetaTedia me va a ofrecer una opción ¿si? en este caso el servidor que me está ofreciendo es uno de London ¿si? un hosting virtual MetaTrader que tiene un ping una latencia de 2.10 milisegundos ¿si? ese es el tiempo digamos que demora en llegar la orden de la señal a mi cuenta ¿bien? que bueno justamente 2 milisegundos es muy poco ¿si? 2 para abajo realmente está bastante bien ¿bien? acá tenemos para hacer una prueba gratuita ¿si no? sale más o menos 10 dólares por mes ¿si? y le voy a dar continuar ahí nos vamos a conectar aceptamos siguiente y ahí ya bueno vamos a migrar absolutamente todo ¿si? que tengan cuenta todo y nos va a aparecer acá este justamente ahora arriba donde teníamos la señal el servidor que por algún motivo todavía está parado no empezó a alojarme la cuenta vamos a cerrar y reabrir el sistema a ver si ahí se refresca más rápido y ya nos muestra que está conectado ahí está ahí nos aparece ya con el signo de play digamos estamos conectados con el servidor también y ya tenemos nuestra cuenta alojada ¿qué puedo hacer ahora? puedo cerrar mi cuenta y puedo entonces irme tranquilo que por más que mi computadora esté apagada va a estar copiando mi cuenta va a estar copiando todo lo que emita la señal ¿si? bien perfecto algún detalle importante que les quería comentar de esto es el tema de de bueno de los costos ¿no? digo si ustedes quieren seguir una señal tienen que tener en cuenta bueno los rendimientos que obtiene ¿si? los costos que van a tener por seguirla y este bueno los beneficios que esperan obtener supónganse que yo tengo no sé voy a seguir una señal que bueno como la primera que vimos que salía 30 dólares ¿si? y a su vez contrato un servidor privado como este que bueno ya ha pasado el periodo de prueba me cuesta 10 dólares por mes en realidad tengo 40 dólares de costo por mes ¿si? para poder estar usando el servicio entonces sin duda que a mi la señal me tiene que estar dando por lo menos por encima de 40 dólares para este tener esa ganancia ¿si? en este caso por ejemplo si yo tengo una cuenta de 4 mil dólares el 1% que son los 40 se me está yendo en costo entonces yo por lo menos voy a necesitar una señal que me genera a mí más de un 1% mensual ¿si? de ahí para arriba todo ganancia ¿si? si yo arranco con 200 dólares ¿si? para mí los 40 dólares son un 20% ¿si? de mi capital entonces yo tengo que estar trabajando con la señal que me esté generando por lo menos todos los meses por arriba de un 20% de rentabilidad que eso ya es menos probable ¿si? a menos que asuma mucho riesgo y bueno y ya los drogas al máximo que vimos claramente también van a tender a ser más altos ¿bien? entonces yo diría que de 2 mil para arriba 2 mil 5 mil por esos montos uno ya puede trabajar un poco más tranquilo con una buena señal pagando un costo mensual para poder alquilarla digamos y teniendo también su servidor privado para poder alojar su cuenta ahí y no tener que estar pendiente de la computadora o teniendo la prendida todo el día ¿si? eso es más o menos para que se haga una idea ¿qué pasa si yo me quiero desconectar? que yo me quiero dar a la baja hago clic derecho en el servidor cancelar hosting ¿ah? acá ya le di cancelar ya me lo desconecté ahí ya se fue quiero darme de baja a la señal hago lo mismo le doy darme de baja acá me va a preguntar si estoy seguro que me quiero dar de baja si estoy seguro porque bueno no estoy conforme con el servicio o ya no quiero operar más le doy darse de baja y me va a pedir la confirmación darme de baja y ahí ya dejo de copiar la señal ¿si? ya de mi cuenta se desconecta el servidor y también la señal ¿si? así que bien ahí les mandé el simulador ahora les voy a mandar también lo de la cuenta real para que vean cómo es cómo es el proceso y bueno más o menos hasta acá veníamos con el tema de MetaTrader de las señales vamos a a ver algunos tips y recomendaciones que les quería mencionar simplemente para que lo tengan en cuenta bueno justamente tener en cuenta los costos de la señal y de WPS en relación al balance de su cuenta que es lo que les acabo de decir antes de suscribirse antes de contratar la señal para no generar entonces costos innecesarios o pérdidas porque la señal está generando una buena rentabilidad en porcentaje pero en términos de dólares no le da para cubrir los costos que tienen después la rentabilidad viene de la mano del riesgo si nosotros queremos más rentabilidad lo que tenemos que hacer es la única forma asumir más riesgo entonces tenemos que ver hasta qué punto si nuestro estómago digamos nos permite tolerar el riesgo para ver que tengamos buscando una rentabilidad adecuada en nuestro perfil profit factor o el factor de beneficio que sea igual a 2 o mayor a 2 ahí puse mayor estricto pero que sea mayor a 2 realmente es muy bueno si ya la persona gana el doble de lo que pierde es espectacular realmente eso está muy bien el drawdown máximo o el max drawdown para tolerar que sea menor a 30% me parece lo más sano siempre de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno pero ya estar perdiendo 30% de la cuenta es importante les pongo el siguiente ejemplo supónganse que ustedes tienen 10.000 dólares y en algún caso una persona tiene un drawdown máximo de un 10% ni siquiera 30 de un 10 en ese caso si esa persona asume la pérdida a ustedes quedaría un capital de 9.000 dólares bien si ustedes ahora la persona empieza a operar y empieza a generar ganancias y genera un 10% de rentabilidad a ustedes todavía no les cubre la pérdida porque el 10% de los 9.000 que les quedaban eran 900 dólares así que ustedes van a necesitar más de un 10% que fue lo perdido anteriormente para siquiera recuperar su capital inicial bien así que es un elemento clave a tener en cuenta antes de elegir la señal después configurar el apalancamiento de nuestra cuenta en función de la señal y bueno ahí como recomendación lo que les decía era que me parece muy bueno que puedan tener la posibilidad de justamente tratar de bueno habiendo visto la señal o de abrir la cuenta igual una vez que abren la cuenta lo pueden setear lo pueden cambiar no es que una vez que ponen al abrir la cuenta un apalancamiento es de por vida eso se puede modificar pero bueno que sea igual en general es recomendable la cuenta de la señal para que ustedes la única variación que tengan sea simplemente proporcional de capital y le va a ser mucho más fácil a ustedes entender cómo se hace la proporción digamos de volumen operado del capital que se manda en su cuenta en relación al de la señal y llevar un control de eso y bueno claramente lo ideal es que si ustedes tienen mismo capital mismo apalancamiento la operación va a ser la misma mismo volumen digamos y el término en dólares el beneficio va a ser prácticamente el mismo bueno por acá redondeamos les dejo los datos de contacto para aquellos que son de Uruguay la oficina está en World Trade Center de Montevideo Capital en la torre 3 piso 2 oficina 265 mi email de contacto es franco.damico arroba iratinabelarga.admiralmarkets.com el teléfono en la oficina es más598 la característica uruguaya 26220030 trabajamos de 10 a 18 horas salvo bueno estos días como el seminario ese es el horario de oficina que atendemos y después la línea de whatsapp que es directa conmigo es más59893922477 no me manden un mensaje por favor a las 2 de la mañana pero bueno siempre que puedo respondo no hay problema y mi Skype es franco.admiral por si alguno que es capaz de Latinoamérica no propiamente de Uruguay quiere comunicarse por Skype no hay problema bien bueno ahora me gustaría primero que nada agradecerles a todos por haber participado realmente es lo que me motiva también a seguir haciendo estos seminarios así que muchísimas gracias por participar y conmigo